Amaya disipa las dudas que se han creado sobre Alfred y ella La ganadora de Operación Triunfo aclaró las dudas que giraban en torno al beso entre ella y Alfred en la actuación de tu canción. Una vez más Amaya demuestra lo singular de su personalidad. Su carisma y sinceridad logra llegar al corazón de todo aquel que la conoce, ya sea a través de algún medio de comunicación o personalmente. . Siempre sabe qué decir y atina cada respuesta que da. El buen humor y la frescura que la caracteriza han hecho que en tan poco tiempo escale peldaños inimaginables. . No tiene problemas cuando le toca contestar alguna pregunta que para algunos puede parecer indiscreta o de mal gusto. . Dejando bien parado al país que la vio nacer y al concurso que la diese como ganadora en su momento. . ¿Beso de Amaya y Alfred fue real? Firmacedonia y sus representantes estuvieron de paso por Madrid para participar de la fiesta eurovisiva celebrada en la ciudad, por lo que decidieron conceder una entrevista a Formula Televisión, aprovechando la oportunidad para exponer su opinión sobre ciertas actuaciones ofrecidas por los ganadores de Almohadilla Operación Triunfo. . . . De acuerdo con las declaraciones realizadas por el dueto, el beso que se dieron en su momento a Alfred y Amaya en la actuación de tu canción no fue real, para ellos era algo preparado. . . Nada natural a su parecer, por lo que el dúo expresa su opinión libremente durante su entrevista. . 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